Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. En entrevista con el periodista Oscar Mario Beteta en Radio Fórmula, el presidente de la Coparmex Michoacán, Adrián Huerta Leal, dijo que nuestro estado quedó muy dañado por los malos gobiernos de los últimos 12 años. Es lamentable de veras el daño que provocó sobre todo el gobierno perrerista de Leonel Godoy al estado de Michoacán. Ahora sí que cajón que abrimos, dependencia que revisamos, es encontrar anomalías por todos lados y agujeros. Dijo que si en una familia o en todo un gobierno se gasta más de lo que se gana, tarde o temprano habrá una quiebra y que por ello se está investigando y metiendo a la cárcel a exfuncionarios que se enriquecieron a su paso por el gobierno. Creo que los michoacanos sí queremos ver para adelante, pero también queremos justicia. No es posible que haya tanta pobreza. Decimos que es un estado inminentemente rico e incongruentemente pobre y se debe a los malos gobiernos que hemos tenido. El titular de la Coparmex Michoacán asegura que se debe trabajar ahora para crear un nuevo rumbo de progreso para la entidad. No nos queda más que ver para adelante, agradecer el apoyo al gobierno federal que se nos ha dado últimamente y trabajar todos los michoacanos unidos para salir adelante porque de veras que es un estado muy, muy rico y debemos de aprovechar. Adrián Huerta Leal considera que hay michoacanos con la capacidad de crear una nueva historia para Michoacán. Con información de redacción, informa Cuasar TV.